Hola, me llamo Inés Quintero y soy historiadora. José Domingo Díaz fue un caraqueño que nunca compartió la idea de separarse de España y constituir una república. Cuando estalló la Guerra de Independencia, tenía 29 años. José Domingo Díaz se graduó de médico en la Universidad de Caracas y luego pasó a España a continuar sus estudios. Regresó a Venezuela justo después de los sucesos del 19 de abril de 1810. En 1812, al recuperar el control de Venezuela a los partidarios del rey, José Domingo Díaz dirigió la Gaceta de Caracas. Desde allí, fustigó con rudeza el ideario republicano y a los jefes de la revolución. Cuando la capital fue retomada por Bolívar en 1813, Díaz se vio obligado a huir de Caracas. Un año después, Caracas estaba otra vez en manos realistas. Desde 1815 hasta 1821, fue uno de los más beligerantes criollos que se opuso sin cuartel a la independencia. Al concluir la guerra, se fue de Venezuela y se mantuvo al servicio de la corona española en Puerto Rico. Su libro, Recuerdos sobre la rebelión de Caracas, publicado en España en 1829, tuvo un único propósito, demostrar el escándalo, la bajeza y la insensatez de la independencia. José Domingo Díaz se mantuvo leal a la corona hasta el día de su muerte ocurrida en Madrid en 1834. 1834. Jamás cambió de parecer. Y esto no es cuento, es historia.